Atención casera, atención casero, llegó el corralero con verduras y frutas de la zona. Tenemos la verdura más fresca, tomates, porotos verdes, porotos granados, choclos, cebollas, limones, repollos, lechugas, coliflor, zapallo por trozos y zapallo italiano, pepinos, apio, pimentones, ajo y ají, las mejores papas, toda la verdura surtida casera. Llegaron las sandías y los melones y los plátanos, todo muy rico y muy barato, aprovechen la oferta del corralero. ¡Suscríbete al canal!